El momento que estaban esperando para controlar sus cuponcitos con los números de ayer y los de hoy. Así que vamos inmediatamente a ver los correspondientes primero al martes, o sea, ayer. Ayer, ayer. 87, 61, 17, 46, 38, 25, 21, 89, 64, 12, 43, 58 y 19. ¿Cómo le fue? Uno, el doce. Mal, mi número. Bueno, no importa. Vamos al miércoles. A ver ahora. Vamos a la próxima placa entonces con los de hoy. Los números de hoy son 70, 01, 54, 26, 83, 08, 52, 50, 99, 47, 03, 31 y 68. ¿Qué tal fue? Casi. Casi, casi. Ninguna. Recuerden que hay que hacer tres números, solamente tres aciertos en cualquiera de las formas posibles del tatetí. ¿Todo el mundo ha jugado al tatetí alguna vez? Sí. Ah, bueno, por ahí te lo explicamos. No, sí. Es así, horizontal, vertical o diagonal. No, sí. Gracias.